Sin embargo, le pido al equipo que nos grabe. La verdad es que también le están regando de lo lindo. Hablando de Samuel García y de Álvarez Maínez y de estas candidaturas o de si pudieran o no estarse enfrentando a ese poder judicial, están utilizando, en mi opinión, nuevos tipos de estratagemas para censurar. No sé si te enteraste que ayer nos quitaron el contenido de uno de nuestros programas porque sacamos un video que ya no lo puedo mostrar ni siquiera en imágenes, en fotos, un video en el que aparece Jorge Álvarez Maínez, este desconocido candidato, junto con Samuel García. Pues ahí en estado inconveniente, en una especie de partido de fútbol, en un palco, como quejándose de los priistas, del INE y etc. Y en un principio, pues veíamos a un Jorge Álvarez Maínez preocupado, diciendo ya no se burlen de mí. Y de pronto, la plataforma Badabun se atribuyó los derechos de ese video, del copyright de ese video, y se lo quitaron a todo mundo que lo hubiera publicado en YouTube, lo cual es definitivamente una forma de censura en la que están incurriendo. La verdad es que efectivamente, a pesar de que podrán estarse enfrentando a ese Poder Judicial, también ellos dos no son peritas en dulce, y la verdad es que deberían más bien sí generar esa oposición. Vienen siendo lo mismo, ¿no? Disculpa que lo diga así, son la misma mierda, son la misma mierda que acaban de agregar a tantos personajazos en las candidaturas plurinominales de Movimiento Ciudadano, como Claudia Ruiz Salinas Maciú, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, no, Toño, eso es censura abierta, no es una forma de censura, es censura. Es censura, es encontrar, encontrar a través de medios, y algunos medios, la forma de censurar. Y ese es el derecho de autor que ahora se está usando. Con este caso, así, se está usando como una censura, no es una especie, es censura abierta, es una censura brutal, es una forma de tratar de lavarse, tú no dices, estaba un inconveniente, estaba borracho, se ve en el video, lo alcancé a ver, alcancé a ver ayer cómo empezaron a censurar a todo mundo, y sí tiene razón, es lo mismo lo que yo digo, sí, por un lado, ellos te censuran a Jorge Álvarez Maínez, y seguramente con Samuel García, con Dante del Gaurranauro, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, vieron el video, se asustaron de las consecuencias, de hecho, algunos analistas salieron a decir de inmediato, ya se acabó la carrera presidencial de Álvarez Maínez, yo lo dudo todavía, pero esa es la lucha electoral, y es el uso y el abuso de los medios públicos, o de los derechos de autor, para censurar a la prensa, sobre todo a la prensa, independiente de la prensa, tú sabes, los medios masivos de comunicación viejos, por lo que hacen, pues llegan a acuerdo con este tipo de políticos, pero todo está ligado, una parte, la censura de Álvarez Maínez y de Samuel García, yo no los quito, una censura para retirar imágenes que pueden ser lesivas, dañinas, en el proceso electoral que va a culminar en junio, el primer domingo de junio próximo, por el otro lado, la intromisión del Poder Judicial, y de la Fiscalía, especializada en materia de delincuencia organizada, que investiga Francisco Cienfuegos, yo te decía, el delegado de Xochitl Galvez y de Nuevo León, sí, pero todo esto, lo hemos platicado, es parte de esa guerra sucia que se va a armar en la medida que se acercan las campañas presidenciales, Toño, así que lo tenemos que ver, este tipo de censura es gravísimo, te digo, yo no digo es un tipo, es lo mismo, es lo mismo que cuando el gobierno te censura, lo mismo, porque son dos personajes, son dos figuras públicas, son dos figuras públicas que están usando el dinero para censurar, hay que ver quién es Badabum, pues es un medio que se dedica, como muchos otros, a vender información, y en este caso, a prestarse a juegos torpes, sucios, mañosos, ¿para qué? Para censurar al resto de la prensa, así que de los dos lados, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el otro lado, Álvarez Maínez, y el gobernador de Nuevo León, es un paquete completo, Toño, al que debemos acostumbrarnos, nos puede gustar o no, pero debemos buscar la forma, si no lo podemos hacer con imágenes, hay que hacerlo con palabras, hay que hacerlo con cuestiones escritas, ¿por qué? Porque es gravísimo, y si bien es cierto que es un acto reprobable de censura, tenemos que buscar los medios para darlo a conocer, y es como en este caso, no lo podemos, no podemos publicar nada de ese video, pero podemos decirlo con palabras, podemos decirlo con palabras, y esa es la verdad, es un tipo que estaba borracho, y que está buscando la presidencia de la República, y que esto va a afectar su imagen, yo digo, no solo la va a afectar, pero mira, finalmente para mí, Jorge Álvarez Maínez, es un tipo, este, que no tiene ninguna presencia, que no tiene ninguna influencia, y que está ahí solo para conservar el membrete, no aparecer con candidato presidencial, le podría significar al Movimiento Ciudadano perder el registro, lo tienen ahí, y ya tú lo dijiste, bien hace rato, hay que ver quiénes son sus candidatos al Congreso de la Unión, por representación proporcional, ahí está Salinas, Salinas de Gortari, claramente, Dante Delgado Ranauro, que yo lo he dicho, es un tipo corrioso, es un tipo que conoce, cochino, sucio, que estuvo involucrado en casos de corrupción, incluso juzgado, este, pero, pues es parte, es parte del juego sucio, y es parte de nosotros darlo a conocer, en la forma que sea Toño. Sí, pero mira, la verdad es que de todas formas, no les está yendo también en la campaña de Xochitl Galvez, muchísimo menos, ¿no? De hecho, le pido al equipo que nos dé, ya para cerrar con esto, querido Paco, quiero ver la posibilidad de que podamos analizar estas tres circunstancias, en primer lugar, la foto que elimina, nada más y nada menos que, Francisco García Cabeza de Vaca, de sus redes sociales, que por supuesto nosotros pudimos capturar, esta foto en la que aparece, este hombre acusado, de, pues una serie de delitos, defraudación fiscal, delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a Xochitl Galvez, claro, con una cantidad de filtros, que mírate, tiene más filtros que, que un telescopio, de la NASA, ¿no? Mira nada más esta circunstancia, pero bueno, borra la foto, cabeza de vaca, no Xochitl, ¿no? En segundo lugar, tenemos una Xochitl, que nos sale con la nueva payasada, de que van a, de alguna u otra forma, hacer campaña en España, o sea, no, no, no fue suficiente, el haber ido a Estados Unidos, a ofrecer, situaciones, circunstancias verdaderamente cuestionables, a pedir que intervinieran las autoridades de Estados Unidos, en la elección en México, y por si esto fuera poco, o sea, digo, no están, no están muy bien, este personaje desconocido para los mexicanos, hasta este sexenio, pero muy conocido en las esferas del poder, Carlos Cacarraqui, Alasraqui, ahora, se atrevió a decir en su programa, pedorro, que, pues deberían votar por Xochitl Galvez, porque es simpática, porque Xochitl Galvez sí es simpática, y Claudia Sheinbaum no es simpática, no me creen, miren nada más estas ridiculeces, yo le soy perfectamente honesto, no considero que Xochitl Galvez sea simpática, en lo absoluto. Si comparan, la personalidad y la inteligencia de Titina, con Xochitl, y deciden ir a votar, los 30 millones votarían por Xochitl, porque Titina es inmamable, cero simpática, cero inteligente, 100% resentida, es mal pedo, o sea, es chava mal pedo, de mal pedo, y Xochitl es muy simpática. No mames, acaba de describir a sí mismo, inmamable él, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto, querido Paco?